¡Buenos días! Mi nombre es Talía Choque, soy historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú y les damos la bienvenida a la Biblioteca Nacional C. de San Borja. En estos momentos nos encontramos en el repositorio del cuarto piso específicamente en el repositorio que resguarda los libros antiguos. Es decir, desde los primeros impresos que corresponderían a los libros incunables hasta los libros impresos hasta el año 1900. Resguardamos otros tres repositorios similares, con monografías específicamente, donde también se resguardan libros de la colección intermedia y el fondo moderno. Al igual que estos, hay otros repositorios gemelos donde se resguarda también material hemerográfico, es decir, revistas, periódicos y otras publicaciones periódicas. Así a este lado corresponderían la ubicación de los libros del fondo antiguo. En esta colección resguardamos diferentes libros de diferentes temáticas. Podrían ser Biblias, diccionarios biográficos, diccionarios geográficos también, algunos mapas. Y hacia este lado, como ya les había mencionado, resguardamos la colección Porras Barrenechea. Aproximadamente son más o menos 26 libros de los que se coleccionan aquí, que no solamente corresponden a libros, sino también la colección Porras Barrenechea cuenta con una sección de manuscritos. Aquí encontramos una colección del libro del Perú de Raimondi, impreso en el año 1874. Están aquí los cuatro tomos. Y este libro pertenece a la colección Raúl Porras Barrenechea. Aquí pueden ver el ex libris que se diseñó para la colección propiamente. Es una marca de propiedad. Una marca de propiedad nos indica que esta colección fue parte de la colección de un propio autor, en este caso Raúl Porras Barrenechea. Donde pueden ver aquí es el escudo de la Universidad en San Marcos y esta es una parte de uno de los ambientes de lo que actualmente es la casona de San Marcos. La biblioteca no solo resguarda la colección de Raúl Porras Barrenechea, sino también de otros destacados personajes. Manuel Cisneros Sánchez, Franklin Piz y otros más que se resguardan no solamente en este ambiente, sino también en el quinto piso, en el comentario. También en este repositorio resguardamos el Diccionario de las Ciencias y las Artes de Liderot. Da inicio a lo que podríamos decirle, a esta revolución de las ideas, de la ilustración. Entonces, vemos ahí la importancia de este material. Este material se puede consultar también en sala, en el fondo antiguo. Diccionario de las Ciencias y las Ciencias y las Ciencias y las Ciencias y las Ciencias.